Y mucha atención, ya los ladrones no respetan templos evangélicos, templos católicos. Ya en el departamento oriental, en el paraíso, son 15 templos, iglesias que han sido asaltados. ¿Quién podrá detener esta banda de asaltadores en este sector? Vamos con Julio Ruiz. Así es, afirmativo y sólito, por cierto, porque a media cuadra de la posta que se ubica aquí en la colonia Nueva Esperanza, sujetos malvivientes, personas sin escrúpulos, bueno, están haciendo y deshaciendo con los templos sagrados, tanto evangélicos como católicos. Han arrasado en muchas iglesias y aquí lo que se llevan son aparatos de sonido, bueno, todo lo que tiene de valor. Me encuentro con el pastor Rubén, aquí en este caso es la cuadrangular, pastor tremendo, ya no se respetan estos templos sagrados. No, ya la gente ya no respeta nada, aquí, si usted pudo ver, nos han llevado las cosas. ¿Qué le llevaron? Nos llevaron el teclado, un teclado, una guitarra, un bajo, un micrófono. ¿Y fue por la puerta exactamente? Por la puerta de aquí, atrás. ¿Altrás? Sí. ¿Esto fue en la madrugada? En la madrugada de este día. En la madrugada, ¿ya interpusieron la denuncia? Ya, ya vinieron los de la DPI también, estuvieron tomando datos y todo. ¿Y esta posta que está a media cuadra acá, qué pasó? No estaba funcionando, ¿no hay policía? Hay policía, lo único que quizás no sintieron ellos, no se dieron cuenta, no sabría decirles. ¿Qué pudieron haber utilizado estos individuos para introducirse acá? Pienso que hay que hacer alguna barra de uña que usaron. Porque el llavín lo dañaron. El llavín lo dañaron, así es. ¿Usted se ha dado cuenta que ya son varios templos, pastor? Solo me había dado cuenta de dos, que lo habían asaltado. En una se metieron por el techo y en otra arrancaron el balcón. ¿Qué decir de estos individuos? Aquí son los que Dios los perdone, ¿verdad? Porque realmente no es bueno lo que están haciendo. Un informe especial. Dios castigará, ¿verdad? Así es. Dios castigará. Pastor, el mensaje para también sacerdotes, porque aquí no ven prácticamente religión, ¿verdad? Los demás pastores también que cuidan sus templos. Así es. Esto nos enseña que debemos de estar más pendientes, ¿verdad? De los templos, ver cómo hacer para asegurarlos mejor. Bueno, ya la denuncia está interpuesta, pero en la mayoría no se han resuelto. Aquí aproximadamente son unos 15 templos que estos individuos, bueno, se han introducido. Esto podría ser una banda. Están arrasando con los aparatos de sonido, con todo lo que tiene valor en las iglesias. Así es que, ojo, mucho ojo, principalmente a aquellos que están, bueno, al frente de las iglesias, ¿verdad? Están, bueno, desarrollando las actividades religiosas. Muy al pendiente. Así es que, el llamado también para las autoridades, ¿cómo es posible que a media cuadra un robo a un templo sagrado? Y ya son más de 15 las iglesias que también han sido objeto de robo. Junto a Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, nosotros retornamos a Estudio Principal.